Cada persona tiene diferente preocupación, ya al amigo le preocupa la plata que se está gastando al gobierno, a mí lo que me preocupa es gente como Aliaga o como los romeros que vean plata, inviertan millonadas para poner o sacar presidentes, ya eso es lo que me preocupa. Por ejemplo, como los romeros que dieron más de 3.600 millones a la Keiko para que llegue a la presidencia, eso me preocupa porque si esos patas invierten, no invierten por las puras, sino para qué, para negociar el país, para después ellos manejar prácticamente el país, devolver favores, eso me debe preocupar. Y si bien es cierto, si dicen que no me preocupa lo que gaste Aliaga, está bien, a mí tampoco me preocupa lo que gaste Aliaga, pero si Aliaga gastara para comer, para irse de viaje, para estar con prostitutas o cualquier otra cosa, pero están gastando plata para llegar al gobierno o para poner a otra persona para que llegue al gobierno, no, eso me preocupa también a mí. Sí, entonces, si bien es cierto que a ustedes les preocupa, porque dicen ustedes que es plata del Estado, bueno, ya, pero no piensan que puede ser de la organización misma de la gente que por convicción va a esa marcha. Bueno, ustedes jamás van a pensar que es eso, pero esa preocupación también tengo yo, ya, a mí no me importa, como les digo, si Aliaga gasta su plata como ustedes, como, pero lo que sí me importa es que gaste su plata para poner gente en el gobierno y para tumbarse el gobierno. Tony, ¿puedo contestar? Mi pregunta es esta, ¿Eiko Fujimori ganó la presidencia? Tony, ¿Eiko Fujimori ganó la presidencia o no? Tony, ¿me escuchas? ¿Eiko Fujimori ganó la presidencia o no? Ya, entonces, ¿a ti qué te interesa si los romeros gastaron 5, 20, 100 millones si fue en vano porque no ganó Keiko? No ganó Keiko. Si Aliaga tuviera poder para desestabilizar al gobierno, hace rato lo hubiera sacado. Más bien es un idiota porque gasta plata, según dicen otros, pero no hacen nada porque hasta ahora no lo sacan. A mí no me interesa si el señor gasta o no gasta su dinero. Es su dinero de los romeros. Es tu dinero, obviamente, que ningún empresario te va a dar plata por las puras. Entonces, si hablamos de los romeros, hablemos también de los chinos que le dan plata a Silva. Y Silva, ¿con quién despachaba? No era como el presidente Castillo. Entonces, yo también puedo pensar que así como los chinos invierten plata, no invierten por las puras. Porque sabe que van a ganar un billete, ¿no? Entonces, no, no, acá no hablemos cosas que no tienen sentido. Si Keiko Fujimura recibió plata de los empresarios, no ganó, se fue de pepe, invirtieron mal. Si Aliaga está invirtiendo y llevar a la gente, ese es el problema, pues, la gente es así. O alguien cree que la gente que viene de provincia, porque yo no sería tan idiota de venir de Ayacucho, de Apurima, a Parame en la Plaza de San Martín, a comer una carapuca con piedra y gorbojo, porque quiero apoyar al gobierno. No, pues, no hay que ser ingenuo, pues, por no decir otra palabra. Por no decir otra palabra, por favor. Listo. Te hago una pregunta, Tony. Dime, si la Keiko Fujimura hubiese ganado las elecciones, ¿tú crees que no hubiese pagado esos favorcitos de los 3.600 millones? Perdón, de los... Pero esa es una pregunta que yo estaba haciendo de un supuesto, que háblame de lo de ahora, no del supuesto. Porque si vamos a hablar de un supuesto, no leemos por qué perdimos la guerra con Chile también, hermano. Tienes que ser más consecuente con tus preguntas, pues, hermano, no me hable de supuesto. Háblame del hoy. ¿Del hoy? ¿Qué? No del pasado. Si hubiera sido o no hubiera sido, obvio, en su momento se le critica, pero ahorita está gobernando otra persona. Y tú me dices que no hagas la plata del pueblo, te pregunto, ¿con qué avión y con qué viajas castigo a la provincia? No viaja con un avión presidencial, no viaja con policías del Perú, los policías del pueblo, no viaja con dinero del Estado o viaja con su propia plata. Pero te vuelvo a repetir, Keiko ganó las elecciones, te pregunto, Keiko ganó las elecciones, ganó, pero y si ganaba, o sea, si ganaba, ya te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta y disculpa, ¿no? Hoy día te tiraste un pedo, mañana ¿por qué no te tiraste el pedo también? Estás hablando de supuestos, háblame de lo concreto, no me hables del pasado ni de lo que hubiera pasado, estamos hablando del hoy, hermano, que no se cierre. Mira, ¿qué hablas?